Por sus canales, puentes, fachadas y sus famosas noches blancas de verano, San Petersburgo es considerada una de las ciudades más hermosas del mundo. Entre sus atracciones se encuentra la arteria principal de San Petersburgo, que cuenta con cuatro kilómetros cruzando tres canales. Recorrerla llevaría a conocer los lugares más emblemáticos como la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, el Palacio de Straganov, la Iglesia de Santa Catalina, el Teatro Marinsky y muchos más. Sus calles repletas de historia, museos, palacios y parques le brindan a los turistas una fascinante estancia. Dentro de esta ciudad se encuentra el Estadio de San Petersburgo, diseñado con un estilo moderno en forma de nave espacial. Con 79 metros de altura, una cobertura retráctil, un campo deslizante y su avanzada tecnología permite la realización de todo tipo de evento en cualquier época del año. El recinto será sede de siete partidos durante la Copa Mundial de Rusia 2018, cuatro encuentros de fases de grupo, uno de octavos de final, un partido de semifinal y el encuentro para el tercer lugar. Con información de Jimena Orozco, Notimex.